El aeródromo Brian Brian, ¿por qué el Tartas haga tanto, hermano? ¿A qué coño? Nos reunimos con él en la salida de Tarton Point, no en la pista ¿A qué viene eso? Brian Brian, ¿estás ahí? Luches, ¿qué coño estás haciendo? Los federales están en el sitio equivocado y la pava de Brian está sola con Perón O sea... O sea que Brian no viene O sea que Brian no viene